Hola, hola, aquí estamos con ustedes nuevamente en este fabuloso tema, un tema un poquito corto porque ya hemos hablado bastante y mucho, el último tema fue infarto agudo en miocardio. Esto es un tema más de mencionado cuando hablamos de la cardiopatía isquémica, cuando hablamos del infarto y miocardio, no se pudo dejar de hablar de la angina de Prince Metal. Solo la mencionamos, hoy vamos a profundizar un poquito más en ella porque es más frecuente de lo que se piensa, muchas veces pasa porque es un proceso, es un estado de las coronarias que prácticamente cede y seguimos nuestra vida cotidiana y no le damos muchas veces el interés necesario o el estudio adecuado. La angina de Prince Metal, angina variante, forma parte, está dentro de la clasificación, como veremos hoy, de las cardiopatías isquémicas y también haremos el uso de lo que es Angor Pectoris. Hay que recordar que no todo lo que duele en el centro del pecho, no todo, muchas veces tiene que ver con el corazón, pero sí hay varias causas, varias cosas que nos llevan a tener un dolor precordial. Pues bueno, tenemos esta angina de Prince Metal hoy, vamos a ver por qué se llama Prince Metal. En realidad, se lo debemos a ese doctor, que vamos a ver un poquito de historia sobre esto y a qué le debemos ese nombre de angina de Prince Metal. Fue el primero que lo trajo a incorporarlo como clasificación a la medicina, etc. Vamos a ver entonces, hoy vamos a ver breve historia de la angina de Prince Metal, lo que estábamos conversando, revisión general de la vascularización e inervación cardíaca, muy importante, porque ahí es que vamos a ver la base anatómica donde se va a producir este problema y qué relación tiene con la inervación. Ve, estructura anatómica de una arteria, recordarla, sistema autonómico, repaso, para saber por qué más adelante, cuando hablemos de un test de la cetircolina, por qué podemos usar la cetircolina para hacer ese test. Vamos a ver sistema autonómico repaso, concepto de vasoespasmo, su relación con el fenómeno de Reinau, migraña, porfondupetí, es un síndrome también muy parecido a lo contrario del Claude Bernard Horner, lo contrario del Horner. Vamos a mencionarlo hoy, un poquito los dos. Inervación del corazón general, test de cetircolina versus ergonovina o etilergonovina, etilen-ergonovina, y el diagnóstico general de esta patología. Vamos a seguir entonces para adelantar porque no es un tema largo, y no agobiarlos con esto. Le traigo esta lámina porque en realidad, ahí me veo yo de fondo, también he insistido mucho en miembros del canal y los SuperSan. Pero miembros del canal en este caso, en mi caso particular, hoy les voy a decir algo. Trabajé en Cuba, trabajé en República Dominicana, y ahora estoy en Estados Unidos. He abierto este canal porque en realidad, les digo esto porque no puedo dejar de enseñar, no puedo dejar de aprender, no solamente enseñar, porque enseñando se aprende. Pero, ¿qué pasa? Que acá no estoy, como se dice, a todo tren, no estoy trabajando como médico actualmente, y se lo declaro, porque ustedes saben cómo es la situación en Estados Unidos. Y de verdad que, aparte de que muchos de ustedes necesitan los comentarios míos, le intercambio conmigo, que no puede ser si no es a través de la membresía, debe ser así, nos va a servir como ayuda al canal, una ayuda económica. No me gusta estarlo diciendo, pero ya lo voy a plantear hoy para que se sepa por qué insisto tanto muchas veces, porque toda empresa necesita un aporte, necesita un sostén, necesita una colaboración que es voluntaria totalmente, y no se lo estoy poniendo para forzarlo a nada. El que quiera simplemente se mantiene como suscriptor, se mantiene como oyente, observador, sin problema, no hay problema, todos los videos van a seguir subiendo toda la vida. Se lo digo porque, en realidad, se necesita muchas veces un apoyo para emplear medios, etc., y, aparte de la autoestima, poder mantener todas estas horas que se emplean en este esfuerzo que es para ustedes. Así que de esto no les voy a mencionar nada. ¿Y por qué le digo miembro del canal? Ahora vamos a ver por qué. Porque, aparte de que es una ayuda al canal, y esto estoy autorizado por YouTube a plantearlo, ayuda al canal, me lo han sugerido, porque está legalmente sugerido que yo planteé todo esto, tiene muchas ventajas. Las ventajas están expuestas en tres niveles que ustedes pueden observar. Ya hay miembros del canal que se están beneficiando con esto. Así que, bueno, les digo para que se pueda incrementar un poco más. Está también las tutorías. Tutorías a través de diferentes métodos, el que las necesite o el que las quiera a través de mí. Existen y cada cual escoge a quién le va a dar su tutoría. Y comentarios personalizados a feedback. Esto es muy importante, porque lo he aclarado que no siempre se puede comentar problemas personales a través de esos comentarios que todo el mundo lo ve. Hay que mantener la ética. Y, por lo menos aquí donde estoy, en Estados Unidos, se lleva eso muy exacto, cuidar los problemas de los pacientes, cuidar de qué padecen. Eso éticamente se protege mucho. Por tanto, a veces no puedo comentar. Solamente le hago un pequeño comentario, pero le sugiero que se haga miembro del canal. Si usted tiene bien discutir un tema conmigo, ya sea mejor hacerlo por interno. Y si lo vamos a hacer por interno, bueno, yo sugiero que ese tiempo lo vamos a emplear y que se haga miembro del canal. Simplemente eso. Le quería comentar esto, porque nunca lo he hecho, pero ya hoy me decidí hacerlo y sigo adelante. Seguimos adelante. Bueno, la historia de la vagina de Prince Metal viene desde Myron, Myron, Prince Metal de febrero 8 de 1908 a 1987. Fue un cardiologista americano. Él estudió la hipertensión y las arritmias cardíacas, entre las cuales y otros, entre los cuales otros tópicos. Y fue el primero en describir la angina de Prince Metal. Prince Metal Angina. Muy importante. Y ahí con su placa, su placa de todo lo que hizo, aquí está un ángel coronario. Quizás para la época de él no pudo hacerse, quizás una vista de ahora, para su época fue muy difícil hacer todos estos años coronarios, pero él se adelantó de que había una causa que no era objetiva, que no era anterosclerótica para esta enfermedad. Fue descrita en 1959 por él y prácticamente ya después de esto, ahí se quedó su nombre y es más frecuente de lo que se piensa. Porque el médico hace más frecuente las cosas, lo diagnóstico, cuando lo piensa. Así que seguimos adelante. ¿Qué debemos saber sobre la anatomía, irrigación y inervación del corazón y sus vasos para extenderla? Fíjense, lógicamente, hay un control en los vasos sanguíneos, en general, tienen un control simpático. Los vasos sanguíneos no son inervados por el parasimpático. Hay que recortar esto. Lo que sería, la vasoconstricción tiene un efecto simpático, pero la vaso de hidratación no tiene un efecto parasimpático. O sea, el parasimpático no inerva. Ustedes saben que el sistema autonómico es simpático y el parasimpático están siempre en distintos órganos, como el estómago, etc. El corazón funcionando entre sí. O sea, se llevan uno con otro en un feedback. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de los vasos sanguíneos, no, los vasos sanguíneos son inervados por el simpático, la fibra muscular lisa, pero no así por el parasimpático. ¿Quién se encargaría de la vaso de hidratación? Bueno, los factores reguladores, por ejemplo, el óxido nítrico, otras sustancias que están, como las endotelinas, etc. Esas sustancias que se agrega el endotelio son las que se encargan de ampliar ese volumen o ese diámetro de los vasos para caer la presión. Y el control de la presión si es por la adrenalina. O sea, prácticamente el simpático. Muy importante, y la adrenalina. ¿Qué pasa entonces? Y hay una respuesta entonces a la acetilcolina que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hoy a tocar un poquito lo que es el autonómico para saber qué relación tiene la acetilcolina. Si es un efector periférico del parasimpático, ¿qué relación tiene en el caso del simpático? Claro que sí, lo vamos a ver seguidamente. Y entonces, fíjense que el vaso tiene su apventicia, tiene su musculares mucosaes y tiene su capa elástica y su endotelio. Y está inervado ese músculo liso por el simpático, como les decía. Vamos a ver toda esta relación seguidamente. ¿Qué vamos a recordar del autonómico? El autonómico está formado por el parasimpático y el simpático. Miren qué interesante y rápidamente. Las fibras, vamos a ver el simpático, está formado por neuronas cortas que salen de lo que es la médula, prácticamente, de la médula, vamos a ver la médula aquí, de la médula, de neuronas cortas que salen de la médula hasta el ganglio simpático, que son los ganglios que están paravertebrales. Ahí hace una sinapsis y esta sinapsis va hacia la periferia, donde hay receptores alfa y beta y tiene como neurotransmisor la nobladrenalina. Pero, ¿qué pasa? Que tanto el simpático como el parasimpático tienen el ACH o acetilcolina como neurotransmisor esencial en la primera sinapsis. Quiere decir que la neurona presináptica se encuentra con la posináptica y la acetilcolina que es la que mencionamos. De ahí que hay un test para el test de la acetilcolina en este caso de la anísima de Prismetal que vamos a ver después. Por eso, ¿qué quiere decir? Neurona corta, neurona larga en el caso del simpático, neurona larga en el caso del parasimpático, neurona larga que va hasta el órgano hasta el órgano por ejemplo en el corazón en este caso corazón y ahí salen neuronas cortas hacia la periferia del corazón. Pero siempre va a tener la ACH o acetilcolina como neurona en la unión sináptica presináptica en la unión de la posináptica con la presináptica con la posináptica esta unidad o se comunican a través de la acetilcolina. Esto es recordarlo porque es muy importante para poder hacer diagnóstico de esta enfermedad y en el caso del parasimpático sería la acetilcolina como neurotransmisor final a nivel ya periférico en el caso por ejemplo del corazón en el caso del estómago en el caso del intestino etc. Ya eso ya eso es estudiándolo como sistema autonómico. Eso es importante recordarlo donde cuando se menciona acetilcolina ese test de la acetilcolina de donde sale porque esa neurona ese neurotransmisor se encuentra en el camino de ambos variantes de lo que es el autonómico simpático y parasimpático muy importante que cosa es un vaso espasmo un vaso espasmo y ahí lo tenemos es cuando un vaso normalmente que carece de por ejemplo alteraciones de la pared que carece de placas de ateromas que no ha habido una lesión endotelial se afina por una reacción muscular anómala sería es un fenómeno fisiológico de las paredes musculares que se contraen repentinamente e involuntariamente provocando unas estrechezas estrechezas que van a contribuir a que el flujo sanguíneo de esa zona después posterior a esa estenosis transitoria sea prácticamente como contracción involuntaria reduce el flujo de sangre a esa zona y lógicamente no importa la causa si no hay un buen flujo de sangre que lleve oxígeno y glucosa ese tejido va a haber una isquemia o por falta de oxígeno lógicamente por falta de glucosa y alimentación de ese tejido cardíaco estamos en el corazón eso es lo que es un vasoespasmo en general puede haber vasoespasmo a nivel de miembro superior por ejemplo relacionado con el fenómeno de Raynaud puede haber vasoespasmo en las carótidas a nivel de las arterias de las carótidas por ejemplo provocando una alfalea migrañosa por eso es que se relaciona con esto pacientes que padecen de migraña también muchas veces padecen también los mismos factores que lo llevan a la migraña lo llevan a la angina de Pritz-Metal la enfermedad coronaria recordatoria vamos a ver donde queda fíjense habíamos hablado en videos anteriores ya sea cuando hablamos de la cariopatía isquémica de la angina de pecho podría ser estable o esfuerzo o sea donde se necesita un esfuerzo para que amarezca ese dolor porque el grado de lesión aterosclerótico de la arteria para ese esfuerzo ya no brinda el oxígeno necesario o la perfusión necesaria la angina inestable o de reposo quiere decir que ya hay una obliteración tal o estrechez tal que aún en reposo aparece el dolor y está entonces la angina variante o de Pritz-Metal por espasmo coronario está incluida en la clasificación ordenada de las cardiopatías isquémicas y así el síndrome preinfarto el infarto de miocardio y muerte súbita esta es la clasificación general fíjense la angina de Pritz-Metal lógicamente aún no teniendo un factor estructural que lo lleva estructural digo de placas de ateroma etc otras causas no puede mover el EKG puede mover el ST y puede mover las enzimas así que para que ustedes vean porque las enzimas se mueven no por un problema de la arteria sino por el grado de lesión del músculo cardiano ¿qué es la angina de Pritz-Metal? ya llegamos a ella lógicamente había mejorado de la capa muscular inervada por el simpático etc es un trastorno cardíaco no aterosclerótico bien ahora sí llegamos aquí caracterizado por una angina que es dolor de pecho angor pectoris causada por estrechamiento involuntario como decíamos transitorio o espasmo de una arteria coronaria o sus ramas en cualquiera de los sitios causada por la contracción del músculo liso de su pared la musculatura lisa sabemos que esta es involuntaria y en este caso de los asos angíneos inervada por el simpático y todo eso este estrechez que se produce este diámetro que se ha perdido hace que la sangre por esa causa no pase a toda la cantidad necesaria a la presión necesaria hacia el tejido y provoque entonces la isquemia que de prolongarse estos periodos vamos a ver las clasificaciones de la de esta de esta de esta angina de Pritz-Metal vamos a ver como pueden ser si se prolonga este tiempo el daño de tejido puede ser mayor causas o factores de riesgo bueno los mismos factores de riesgo que habíamos visto en el infarto pueden ser factores de riesgo para esta angina puede ser la abstinencia del alcohol o el uso excesivo el tabaco como sabemos el estrés emocional es muy importante en este caso el estrés tensional el estrés tensional las cargas que están sometidas esas personas ya sea familiares por problemas fíjense que hay un diagnóstico muy interesante que se llama el síndrome del corazón roto el TACOPSUBO que lo habíamos hablado hace tiempo que tiene una relación con ese estrés emocional y tanto es que puede llegarse a producir esa lesión cardíaca por esa emoción por ese estrés tan profundo que se puede producir esa melancolía que puede producir en el paciente la exposición al frío ya veremos la relación entonces el frío con respecto a lo que es la migraña y con respecto del fenómeno de Reinau o la enfermedad de Reinau que está clásico con respecto al frío hay medicamentos que provocan estrechamiento de los vasos sanguíneos que son vasoconstrictores como por ejemplo la ergonovina la metina ergonovina etcétera vamos a ver fíjense que drogas estimulantes tales como anfetaminas y las 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 cocaínas por ejemplo como drogas que todos sabemos que se conocen en realidad entonces estos son factores de riesgo ese frío es importantísimo a la hora de producir vasoconstricción muy importante cuadro semiológico lo pongo porque ya sabemos el cuadro semiológico de una gira nada más mencionar que es un dolor precondial constrictivo cíclico muy importante esa palabra es importante constrictivo cíclico que que produce en el paciente estenuación es estenuante produce una taquicardia hipertensión arterial sí o no puede no haber hipertensión arterial en ese momento puede haberla concomitante sí como el precedido de dolor precondial el síncope todos sabemos que es ese sínrome de bajo gasto que puede producir parecido a una crisis de stock adams que se produce en los bloqueos cardíacos sobre todo prácticamente de segundo y tercer grado ya y signos de choque cardiogénico o de bajo gasto esto es el cuadro semiológico que presenta un paciente que tiene la angina porque al fin y al cabo la sangre no llega al tejido por cualquier causa se produce un cuadro muy parecido al final que patrones fisiológicos se presentan fíjense el espasmo migratorio diferentes estenes diferentes momentos fíjense el espasmo migratorio quiere decir que un espasmo puede estar al inicio al inicio por ejemplo de la coronaria izquierda y desaparecer y se produce en la descendente anterior o en las marginales o en la coronaria derecha o sus marginales derechas y entonces va a producir ese cuadro otro es espasmo secuencial o sea prácticamente hay una secuencia específica en ese paciente que se presenta en esos espasmos y espasmos simultáneos que son lógicamente este es un poco más grave porque se puede producir espasmo en la coronaria derecha y espasmo en la coronaria izquierda al unísono simultáneo y esto sería un poco más grave porque lógicamente los gastos la volumen las presiones cardíacas pueden caer más bruscamente y el cuadro es peor no deja de existir el signo clásico de Levine que habíamos hablado el signo de Levine con su pecho apretado y que el paciente se lo aprieta con un poco más como para disminuir ese dolor el diagnóstico finalmente vamos a ver que como que lógicamente mueve el ST y mueve las enzimas vamos a ver que el diagnóstico está basado en un test de la acetilcolina donde se van a revelar las respuestas a receptores H ACH de acetilcolina y se va a producir entonces en este paciente con ese test se va a demostrar en el ágil coronario además que no hay una estenosis que no hay unas placas de ateroma etcétera va a haber una respuesta al igual con la respuesta de la ergonovina o la metilenergonovina que también está relacionada con receptores serotoninérgicos y también relacionado con receptores ACH ya en la periferia del tejido cardíaco el EKG lógicamente con ST elevado las enzimas cardíacas elevadas dependiendo del grado de obliteración de la arteria el grado de lesión del músculo todo es una relación no va a haber enzimas cardíacas si no ha habido si el spam fue de segundos y desapareció quizás no hubo lesión no hay enzimas quizás no hay ST elevado el ST elevado por ejemplo este es un caso de angina de prismeta miren los ST elevados en 1, 2, 3 casi prácticamente no hay una derivación específica porque puede ser simultáneo en varias arterias ese espasmo en todo el corazón y desaparece pero eleva lógicamente el ST prácticamente muy importante y el otro sería el cateterismo angio coronario demostrando las áreas de obliteración que se ven ya estudiadas en el angio coronario el angio coronario con asociado con ergonovina acetilcolina o la metilene ergonovina esto esta ergonovina les recuerdo que es parecido también el famoso metellin que es una forma de quizás nombre comercial que se usa también en los sangrados pospartos los sangrados profusos pospartos cuando no para se da el metellin para producir esa contracción a nivel de útero y evitar que siga el sangramiento se le pone normalmente a las mujeres pasturientas que sangran demasiado que patologías puede asociarse a estos vasos espajos tenemos la enfermedad de Reinau o que tiene los signos de la bandera recordar que el signo de Reinau va desde palidez lógicamente cianosis y después rubicundez pasa de blanco a azul a rojo porque después al final hay una reacción a la vascularización y se ve por eso se llama signo de la bandera cuando veamos esta enfermedad cuando veamos miembros y vascularización periférica en estos temas vamos a profundizar más en eso cefalea migrañosa lógicamente también relacionada con vasoespasmo de las ramas de las carótidas carótidas que van sobre todo hacia la cabeza la carótida interna etc tenemos el pofut du petit el pofut du petit pofut du petit fíjense este sería el caso de le pongo aquí el caso del horner porque porque el horner va a tener una amiosis una amiosis un nostalmo una caída ligera del párpado que es un síndrome en el caso de las terceras neuronas el horner puede tener primeras nivel 1 nivel 2 nivel 3 sobre todo este tiene relación con la caída y la se reproduce una en este caso una una miosis que pasa en el caso del pofut du petit que es el que más se parece entonces a relacionado con la acetil con la parte simpática porque se va el palpo el palpo se va a elevar hacia arriba contrario que se cae en el caso de horner va a haber una midriasis en vez de una miosis ¿por qué? porque el esfínter lo que es las fibras meridionales que abren la pupila que es inepada por el simpático están exageradamente estimulados y entonces se produce la apertura de la pupila mira la diferencia en este caso la anisocoria depende de que en este ojo la pupila está cerrada y en el caso del pofut du petit que es contrario al clau de horner se abre la pupila le pongo este ejemplo para que vean de pronto me fui del corazón me fui pero que pasa que para que ustedes ven como hay que relacionar las cosas el cuerpo humano es uno solo el cuerpo humano cuando se estimula el simpático se estimula el simpático posiblemente a nivel cardíaco se estimula a nivel cerebral se estimula a nivel renal etc aquí hay una imagen de las bacterias fundamentales la carótida y la lo que sería la carótida interna llegando al polígono de Willis y las vertebrales llegando al tronco vacinal y a las cerebrales posteriores estas son las arterias que se obliteran en el caso del cerebro le pongo esa imagencita para rellenar y por acá la parte de la tercera neurona en el simpático como llegan al esfínter al esfínter y al iris finalmente para producir esa apertura pupilar estas son las que se relacionan un poquito con otras que tienen que ver con vasoespasmo o lesión simpática ¿cuál es el diagnóstico diferencial? lógicamente la angina de pecho es que es lógico es la primera angina microvascular ya cuando es un poquito ya a nivel de arterias de más fina y pequeño calibre a nivel cardíaco síndrome preinfarto y síndrome de piez este síndrome aquí se lo pongo porque muchas veces hay muchas causas que pueden semejar un dolor precondial hasta inclusive un espasmo esofágico ok muchas hay pero está el síndrome de piez que es la osteofondritis de la parte anterior de las articulaciones de la costilla de los cartílagos con el esternón y ahí pueden inflamarse y produce el síndrome de piez clásico también un poco molesto un poco terebrante y se puede diferenciar siempre la medicina recuerden irse por lo que más puede afectar al paciente un síndrome de piez no lo va a afectar ni nunca lo va a matar pero una angina una angina una angina cardiaca una angina de prismetal profunda y repetida simultánea lo puede lo puede puede ir al traste con su vida así que así que este es prácticamente lo que les quería decir ahora el tratamiento profilaxis siguiendo los factores de riesgo ya los conocí cambios de la habitud de vida no tabaco a la parte que te mate no alcohol a la parte que te mate todo en la vida moderado se puede participar de ello si no te moderas te hace daño hasta el jamón hace daño hasta las carnes rojas hacen daño depende de la cantidad todo puede hacer daño dependiendo de la cantidad como siempre yo digo ¿eh? ok ejercicios físicos lógicamente importantísimo ejercicios físicos sobre todo aeróbicos para siempre estar llevando a ese ventrículo a esos ventrículos la suficiente cantidad de oxígeno para el trabajo de un trabajo eficiente cardiaco y moderado la angina de prismetal típicamente sería entonces responde a los nitratos lógicamente recordar como les decía el óxido nítrico es el que se encarga de vasodilatar y la parte simpática contribuye a cerrar las coronarias por tanto los nitratos ayudan a abrirlas y se usan en las cardiopatías izquierdas bloqueadores de los canales de calcio también como por ejemplo diltiacen la anleodipina que son capaces de moderar estos controlan estos canales de calcio y mejoran evitan una vasoconstricción y evitan la vasodilatación están contraindicados los beta bloqueantes porque pueden inducir a vasospasmo miren los beta bloqueantes que sirven para la hipertensión pueden dar más vasospasmo y las estatinas como la torrastatin por ejemplo pueden reducir los spasmo contribuyendo también a la disminución del colesterol y todas las sustancias que pueden contribuir a una afectación de la pared de la pared del bajo sanguíneo a nivel de las coronarias en la teroclerosis bueno yo creo que esta es la idea que le quería llevar de la gina de prismetal porque no es una más yo pienso que se presenta frecuentemente lo que muchas veces pasa seguimos no se detecta o no vamos al médico o el médico quizás la confundió con un síndrome de 10 no sé o así y al final no se diagnostica ok me voy entonces con esta frase para cambiar tu vida debes cambiar tus prioridades si usted está estudiando medicina ¿cuál es su prioridad? hacerse buen médico para hacerse buen médico tiene que escalar como siempre le digo cada cosa cada año cada semestre que usted está debe cumplirlo adecuadamente porque si usted quiere saltar y le doy un consejo siempre a aquellos médicos a aquellos estudiantes que aspiran por ejemplo a su grado máximo a un board por ejemplo en Estados Unidos etc no estudiar en la carrera por resúmenes de verdad si sé que muchos estudiantes revisan el ID el ID el First Aid etc lógicamente muy buenísimo pero eso es un resumen usted tiene que estudiar por libro chocar con la letra de molde muchos libros si usted no le gusta leer malamente va a poder ser médico su prioridad es leer su prioridad es estudiar para cambiar tu vida cambiar tu prioridad así que nada esto es una sugerencia como siempre ya les había hablado al principio de los miembros del canal ahora le digo suscríbase esté conmigo hágase el suscriptor para que le llegue mis videos decida o no ser miembro del canal eso es su decisión no le ya le dije las causas prácticamente que nunca las había dicho por lo que yo deseo y necesito miembro del canal voy a seguir aunque tenga un solo miembro del canal voy a seguir aunque nadie se suscriba voy a seguir porque sé que hay muchos que me ven posiblemente y le voy a decir algo la mayoría las métricas de youtube son más los que me ven que no son suscriptores que los mismos suscriptores pero bueno eso no tiene nada que ver son fans les gusta no se han querido suscribir no se han podido suscribir eso no me interesa aunque haya uno solo que me vea que le ayude que le sirva que le facilito algo ahí estoy yo ese es mi canal sé que la cantidad hace volumen y el volumen hace dinero y el volumen ayuda pero lo hago con todo el cariño y que sé que alguien me va a ver y alguien se va a beneficiar esa es mi intención seguimos adelante seguimos con las patologías cardíacas más adelante daremos otra y ya tenemos que pensar en irnos a otros sistemas y aparatos seguimos adelante vamos a ver